qué tal amigos bienvenidos a estilo casia bienvenidos todos ustedes estilocratas y bienvenidos los visitantes y amigos del canal en esta cápsula les pido que se queden conmigo porque quiero mencionarles a ustedes cuatro marcas de zapatos masculinos que son básicamente de confort básicamente muy finos y muy avanzados y que son de gran estilo que sirven perfectamente para caminar y para vestir muy bien yo soy ricardo domínguez y como siempre los saludo con el gusto que siempre los he saludado la primera marca que yo les sugiero es la marca col han este zapato es un zapato ligero está fabricado con pieles finas y con textiles finos y se enfoca más hacia el zapato tipo atlético tipo sneaker tipo tenis que al zapato formal aunque lo tienen pero creo que destacan mucho más en los zapatos que son más tipo atlético más tipo tenis todos estos zapatos están hechos con pieles finas y por dentro tienen materiales absorbentes que se deshacen tanto de la humedad como de las fragancias o aromas de manera que está usted comprando un producto de buena calidad las hormas son w o wide quiere decir ancho y que en méxico equivaldría como a una horma doble e y medio o triple e es decir son amplios calzan bien incluso están hechos para usarse lo mismo con calcetines que sin calcetines o con calcetas los hay en tipo moccasín es decir sin agujetas y los hay con cordones pero este tipo de zapatos tienen más estilo cuando son con cordones porque además permiten mejor acomodo al pie esta fue la marca col han en la marca kenneth col que es la siguiente que les recomiendo es un zapato americano igual que col han pero bueno está muy bien hecho es tiene muy buen desarrollo muy buenas suelas unas plantillas perfectamente acoginadas con una con la plantilla lleva un poco de arco igual que la suela de manera que el arco de usted se va a apoyar en un soporte tanto de la plantilla como de la suela y le va a permitir caminar mejor y tener mejor postura sus pieles son básicamente finas igual que sus textiles los zapatos de piel vienen con forro de textil y están mucho más enfocados en el zapato de vestir me parece que son una excelente opción porque hay wingtips o bostonianos hay moccasines hay oxford hay botines hay botines wingtips hay botas de combate hay de todo en esta marca y la siguiente que para mi gusto es mejor que las otras dos es la marca rockport esa personalmente la conozco porque son de muchos de los zapatos que yo uso son de esta marca rockport aquí no hay problema son amplios están muy bien fabricados tienen materiales de muy alta calidad sus suelas son flexibles son excelentes suelas funcionan muy bien no resbalan las pieles son impermeables los forros por dentro vienen en pieles y en pieles con textil o en textil hay desde luego zapatos tipo sneaker un poquito más atléticos pero también hay botas de combate hay botines wingtips hay zapatos oxford hay zapatos bostonianos o wings hay moccasines es decir zapato nada más meter hay el típico penny loafer en piel de alto brillo pero con el calce propio de rockport esto es lo mejor que he podido encontrar pero con otra buena noticia búsquenlos básicamente en línea en amazon porque los precios en amazon no tienen nada que ver con los precios de los almacenes se los digo con todo conocimiento de causa si quieren algo de eso además las imágenes están muy bien puestas y bien si bien el zapato es del año 2019 en lugar de 2020 no se preocupe pues son igualitos el 2019 y el 2020 no hay ninguna diferencia si acaso una rayita más o una rayita menos y eso no hace la diferencia y por otro lado en zapato mexicano zapato nacional les puedo recomendar con mucha amplitud y con muy buen respaldo la marca quirelli en mi leal saber y entender quirelli es la mejor marca de zapatos mexicanos en cuanto en la línea de zapatos de confort no hay un zapato fabricado en méxico que sea más cómodo que un quirelli y ahora quirelli además tiene sneakers sneakers de piel sneakers de tela en el caso de ellos todas las dos sneakers vienen con suela blanca lo menciono porque no a todo el mundo nos gustan las suelas blancas y además porque son un problema porque siempre se ensucian hay un truco se no me consta se los digo honestamente pero dicen los que lo han hecho que con pasta dental colgate la de cajita roja la más básica y un cepillo de dientes se pueden limpiar esas suelas y quedan blancas pero alguien que ya lo hizo me dijo que si quedan blancas pero quedan oliendo a pasta dental usted sabrá si los tiene si los quiere limpios pero oliendo a pasta dental en quirelli hay wings o bostonianos además están muy bien hechos valen la pena son en negro en miel en café café con miel en café con azul marino tiene están de veras muy atractivos tienen el típico penny loafer en alto brillo que es una copia directa del de rockport y tan cómodo como el de rockport ahora bien todo lo de quirelli está muy bien hecho extrae los mejores materiales del país todo el insumo es nacional eso de alguna manera contribuye a que a que nuestras plantas industriales crezcan pero los materiales no duran tanto como los de rockport obviamente los precios no tienen nada que ver uno con otro un quirelli vale la tercera parte de lo que vale un rockport hablando en precios de almacén de manera que usted sabrá si prefiere comprar en línea le va a ir mejor eso no quiere decir que algunas marcas como cuadra por ejemplo o como michelle domit no sean buenos son muy buenos zapatos pero en esta cápsula estamos hablando de los zapatos de confort para traer los puestos todo el día y si acaso tiene usted problemas en los pies por dolor o porque no puede caminar bien use plantillas véanme por favor visítenme en la zapatería el borsegui del centro comercial santa fe y yo mismo le podré recomendar qué plantillas usar para que camine mejor porque hay unas plantillas alemanas de la marca pedag que son excelentes el soporte para el arco está fabricado en un polímero sin aire de manera que no se comprime y tiene muy buen rebote y los demás materiales son excelentes hay un botón para las cabezas metatarsales atrás de los metatarsos para que sus dedos hagan esto cuando usted dé el paso y trae en el talón una válvula anti impacto si quieren modificar su forma de caminar y su postura cuando están de pie y caminando pónganse unas plantillas y no sé si no saben cuál es escoger vengan conmigo y yo les digo muchas gracias por su atención si les parece bien lo que hemos conversado en esta cápsula pues compártanla con sus amigos y en sus redes sociales y nos vemos en la próxima gracias